¡Aquí con Ernesto Villegas! Nuestro invitado de hoy lleva más de 50 años como actor de teatro, radio, cine y televisión. Es director de teatro, dramaturgo y profesor de actuación. Su más reciente papel, el de un señor mayor, pícaro y morboso, que interpreta en Un Cupido sin puntería, película venezolana actualmente en cartelera. Acaba de fungir también como director de programación del exitoso Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Aníbal Enrique García Velardinelli, mejor conocido como Aníbal Grun. Yo sabía que iba a empezar por ahí. Siempre. ¿Por qué te pusieron ese nombre, Aníbal Enrique? Mira, la culpa es del padrino Isaac Chocron. Cuando yo llego a este país en 1975, Isaac va a ver la obra que trajimos y la estamos haciendo en la central. Isaac, que era profesor de la universidad, fue a ver la obra. A la salida nos esperó para felicitarnos con mucha educación y tal. Y me invita al nuevo grupo que hay un casting para una obra que era el primer premio del nuevo grupo que se llamaba J.C. Mártir, escrita por Larry Herrera. Yo fui, bueno, para ser corto, quedé. Primero hice el casting de un fotógrafo que era el último personaje de la obra y al otro día fui a ser el protagonista. Un viejo de 75 años que era franco. De eso se trataba la obra. Cuando quedo, empezamos a ensayar, un día Isaac me llama para ir a firmar el contrato. Cuando él ve el contrato, dice, pero ¿cómo te vas a llamar Aníbal García? Eso no es un nombre artístico, chico. Te tienes que poner otro nombre. Y le dice a una amiga que me había acompañado, ¿tú cómo te llamas? Ana Grum. No, no, pero Grum con M es alemán. Te vas a llamar Aníbal Grum con N, que es judío como yo. Y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás de los solos de hoy, Ernesto. Ok, ese es el origen del nombre artístico de Aníbal Grum. Pero yo te preguntaba por Aníbal Enrique. ¿De dónde vienen esos dos nombres? Ah, Aníbal Enrique de mi papá y mi mamá. Porque si yo hubiera sido hembra, que era lo que quería mi mamá, me hubiera llamado Ana. Pero entonces, cuando es un varón, mi mamá me pone Aníbal. Y el Enrique es por mi papá, que se llama Enrique. Bueno, se llamaba. El Velardinelli es de mi abuelo, el papá de mi mamá, que era Calabres. Y el García es del papá de mi papá, que es gallego, de león. O sea, te imaginas la sangrecita que va fluyendo por aquí, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a Venezuela? Porque tú naciste en Argentina, en un lugar llamado Bahía Blanca. Sí, señor. ¿Eso dónde queda? Bahía Blanca es la puerta de la Patagonia. Queda, no sé si tú recuerdas que Argentina tiene una vueltica así, después hay una cosita y empieza la Patagonia. En esa cosita así, ahí está Bahía Blanca, que en algún momento fue el puerto más importante del país. Yo nací ahí, después me preguntaron hace el año, ahora no te lo digo. Y en 1975 nosotros pertenecíamos a la célula cultural del Partido Comunista Chino. ¿Chino? Sí. Hay un Partido Comunista en aquel momento, era el Partido Comunista Chino, el de Mao y toda esa historia. Nosotros éramos la célula cultural de ese partido en Bahía Blanca. Estoy hablando de una época muy dura. ¿No era el Partido Comunista Argentino? No, 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 no. Partido Comunista Chino, en Argentina obviamente, pero respondíamos a eso. Ese era un Partido Comunista Maoista. Maoista, absolutamente, pero chino. Ahí, un día, estábamos ensayando una pieza de un autor colombiano, Gilberto Martínez, de Medellín, que se llamaba Zarpazo. No habla muy fuerte sobre la muerte de un estudiante en la Universidad de Antioquia. En un break del ensayo, golpean a la puerta y una de nuestras compañeras va a atender. Termina el break, el director dice, vamos a volver a ensayar y Mónica no volvió. Mónica, ¿y dónde está Mónica? Salimos de la puerta y Mónica no está. Aterrados, cerramos la puerta. La sala que nosotros teníamos quedaba a 100 metros de la Policía Federal Argentina. En esa época del año 75, desde mucho antes, ya en el 73, se había creado la AAA, que era la Alianza Argentina Antiterrorista. Antiterrorista. Comunista, ¿no? Sí. ¿No eran anticomunistas? Anticomunistas. Eso era... Los primeros desaparecidos aparecieron ahí, empezaron ahí. Ya después con Videla, al año, se hicieron mayoría. Nosotros nos asustamos mucho con lo de Mónica. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los que todavía en esa época teníamos carros. Yo trabajaba en un banco y había tenido la oportunidad de comprarme un Citroën, de eso, de pura lata. Empezamos a recorrer la ciudad a ver si veíamos qué pasaba, qué movimiento, nada. ¿Buscando a Mónica? Buscando a Mónica, algún movimiento extraño, nada. ¿Nunca apareció? Nos callamos la boca, estuvimos una... porque no podríamos levantar a vispero ni nada. Donde tú hablabas, buscamos nada. Toda una semana. A la semana aparece Mónica muerta en el arroyo de la ciudad. Y salen todos los periódicos. Una joven, ¿no? Muy joven, tenía 18 años. Nosotros en ese momento dijimos, ahora vienen por nosotros. Se empieza por uno. Teníamos la invitación en nuestras manos para ir al Festival de Teatro de Manizales. ¿En Colombia? Colombia. Y la aceptamos. Yo trabajaba en un banco, como te dije. No teníamos con qué ir a Colombia. El gerente del banco, muy amigo mío aún, después de tantos años seguimos siendo muy amigos, que también era de dependencia socialista, de izquierda, un tipo muy brillante. Yo hablé con él. Le dije lo que nos había pasado. Dije, Vicente, nosotros necesitamos siete préstamos personales sin garantía. Quiero que sepas que nos vamos y nosotros los vamos a devolver. Pero nos tienen que ayudar. Y nos dio siete préstamos personales sin garantía, con lo cual nos pudimos ir del país y nunca los devolvimos. Y yo todavía sigo comunicándome con él y seguimos siendo amigos. La solidaridad para mí es la base fundamental. Y esa misma solidaridad la recibimos en el Teatro La Candelaria al llegar a Bogotá, con Santiago García, con Patricia Ariza a la cabeza. Ellos nos llevaron por todo Colombia. Tres meses tiramos por Colombia. Y ya en junio, no, eso fue en junio, en septiembre entramos a Venezuela. También apoyado por el Partido Comunista Venezolano, con César Rengifo a la cabeza, que fue el que nos fue llevando por San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, tatatata, llegar a Caracas. Y en Caracas, no fue muy bien. El grupo, el Teatro El Triángulo, con César Rengifo a la cabeza, nos apoyaron en todo, en todo, en todo. César nos consiguió una pensión por el cementerio donde él vivía. Fue muy, muy grande, muy grande todo eso. Y después me quedé. Hice la obra. Y cuando me quise ir, no tenía para el pasaje de regreso. Y aquí estoy. Ni tenías un banco a quien pedirle el préstamo. Ni tenía un banco, no. Y aquí estoy. ¿Volviste alguna vez a la Argentina? Sí. En el año 78 hice mi primer regreso. Y decidí no volver más. Y pasaron seis años hasta que volví. Porque cuando llegué en el 78 me retuvieron el pasaporte y lo perdieron. Si no es por un amigo médico que trabajaba en la Policía Federal, yo no estaría aquí. Estuve 24 horas preso por haber perdido el pasaporte, que no lo perdí yo, lo perdieron ellos. Pero apareció. Apareció, recuperé el pasaporte, me regresé y no volví más. Poco tiempo después... Sí, volviste. Volví, sí. Pero pedí que quería ser venezolano. Y en 15 días me hicieron venezolano. Fue el doctor Rafael Caldera, que en ese momento no era gobierno y nada que ver. Pero yo me gané un premio con una obra sobre Andrés Bello. Él es biógrafo de Andrés Bello, Caldera. Sí. Tengo una obra muy interesante y me gusta mucho la historia venezolana. Tengo varias obras sobre la historia venezolana escrita. Sobre es prócero. Y esa obra, al estrenarse con la Universidad de Simón Bolívar, que yo era director del grupo de teatro, el doctor Caldera me dijo, bueno, dígame en qué puedo ayudarlo y no tengo ningún problema. Me dijo, yo quiero ser venezolano. Y me miró así, me dijo, ¿usted más quiere? Sí, y tengo solo cinco años en el país y no tengo el tiempo legal para hacerlo. Me dijo, pase por mi despacho. Al otro día fui, me entregó una carta que aún conservo de puño y letra. Fui con eso, a lo que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, o ni de ex... Bueno, no me acuerdo. Sería la dirección de identificación de extranjería. Eso, eso. Fui y a los 15 días era venezolano. Y aquí estoy feliz y orgulloso de eso. Mira, Aníbal, ¿y por qué te quedaste en Venezuela y no en Colombia? Porque el cónsul de Venezuela en Bucaramanga vio la obra. Cuando ve la obra, nos invita a entrar a Venezuela y por eso entramos. Y ahí nos dan el contacto de César Rengifo. Y César nos sigue llevando. Nosotros entramos con una visa de cortesía. Y yo estuve un año con la visa vencida. Entonces, luego conseguí un contrato en Cante B. Y fui otra vez a Colombia para poder entrar con visa de transeúntes. Pero esa es una anécdota que no puedo contar públicamente. ¿Por qué? No, da mucha pena. Lo que nos pasó esa noche, porque nos dice el empleado del consulado venezolano en Cúcuta, ve que estoy un año con la visa vencida, y me dice, mire, no se vaya ahora a pedir la salida. Váganse como a las 2, 3 de la madrugada, que a esa hora los funcionarios tienen sueño y no van a leer el pasaporte. Y yo fui a esa hora. Nosos amigos me esperaban lejos en el carro. Yo fui, metí el pasaporte, y el señor vio el pasaporte y dijo, pero esta visa está vencida. Y yo, buen actor al fin, le dije, mire, sí, pero no importa, yo ya me voy, ¿qué importa? Dime, sí, tiene razón, me dijo, me puso el sello. Yo caminé de ahí hasta el carro creyendo que flotaba, que ya tenía la visa, tú sabes lo que eso significaba, era una maravilla. Mira, tú acabas de decir algo interesante, ¿no? Porque, oye, ¿cómo hace un ser humano normal y corriente para saber cuándo un actor como tú está siendo sincero y no está interpretando un papel? Lo que pasa es que los actores siempre actuamos de verdad, con la verdad, aunque estemos haciendo un personaje de ficción, si no lo hacemos con la verdad que ese personaje tiene que decir y hacer, no está bien hecho. Y ahí te lo puede decir un director que en este momento te tengo ahí por ahí al lado. Si tú no tienes la verdad de ese personaje, no lo puedes hacer. Entonces tú actúas con la verdad, aunque mientas. Pero digo, tú puedes engañar a alguien, ¿no? Sí. Y hacerte pasar por quien no eres. Y me ha pasado mucho. ¿Verdad? Me ha pasado mucho. ¿Para bien siempre o alguna manera? Siempre para bien, siempre para... No, 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 no. Yo nunca podría hacer nada para mal ni engañar a la gente. No, no, no. Siempre para bien, para beneficio de todos, o sea, siempre para salir de alguna situación engorrosa o algo así. Me ha pasado que te paran, que te paran en las carreteras y eso, y uno tiene que manejar situaciones, pero siempre con la verdad. Por ejemplo, si estás galanteando a una dama, puedes llorar incluso. No. Sin sentido. Eso sí, eso sí no se lo hago a nadie. No, no me gusta, no me gusta esa mentira. No me gusta, no me gusta. Mira, Aníbal, nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos. Al regreso. Vamos a hablar sobre este Festival Internacional del Teatro Progresista, Venezuela 2022, que acaba de concluir, del cual tú fuiste una pieza fundamental, como, digamos, el relojero que montó ese engranaje de la programación. Y además de algunas cosas de la actualidad que nos corresponde vivir en América Latina, en Argentina, tu país natal, hay un avión venezolano que acaba de ser secuestrado. Me estáis horrible, ¿qué está pasando eso? Vamos a hablar de eso. Después de la pausa ya venimos con Aníbal Enrique García Belardinelli, mejor conocido como Aníbal Grun. Aníbal Enrique García Belardinelli, mejor conocido o realmente conocido como Aníbal Grun. A ti te dicen este nombre y nadie sabe quién soy. Nadie sabe quién soy. No, no, no. Es una ventaja. Bueno. Relativa. Relativa. Mira, pero tú has participado en infinidad de obras teatrales, de películas, has dirigido un montón. Bueno, eso es una cosa muy satisfactoria. Recibiste el Premio Nacional de Cultura recientemente, uno de los más recientes. Eso es una de las grandes satisfacciones de mi vida. Porque eso es un premio a la trayectoria, a todo lo que has hecho. Y eso es un reconocimiento muy grande. ¿Ya hoy te sientes venezolano 100%? Absolutamente. ¿No te sientes argentino? No, 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 no. Pero para nada. Absolutamente para nada. ¿Quieres que tus restos reposen en esta tierra? Sí, yo lo que quiero no es tierra ni nada de eso. Yo quiero incineración y que después los panas hagan lo que les dé la gana con esas cenizas. Yo dije que compren potecitos de chimó y pongan poquito y poquito unos potecitos en uno que no se lleve algo. Está bien. Mira, pero fíjate, te comentaba, ya vamos a hablar del Festival Internacional del Teatro Progresista Venezuela 2022, que nos interesa mucho porque fue un exitazo. Fue un gran éxito. Pero mencionábamos el tema ese del avión venezolano que está en Argentina. ¿Tú cómo ves eso? Ya dijiste que te parecía muy feo. Muy mal. ¿Por qué? A mí me parece que Argentina está violentando los derechos internacionales. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer porque si se permitió que aterrizara, se permitió que estuviera ahí, bueno, ahora déjenlo que se vayan. No le están haciendo daño a nadie. No están inventando historias que no existen. Pero eso sabemos quién es. Sabemos que los de arriba son los que están manipulando esa información, como siempre. Manipulando información y manipulando a la gente. A mí me extraña que un presidente como el de Argentina se deje manipular tan feamente. Tan feamente. Formalmente es un juez o un tribunal que aceptó un pedido de los Estados Unidos. Y ahora están haciendo toda una revisión en el avión a través del FBI y venido del FBI. Están revisando todo. ¿Qué quieren encontrar? ¿Qué quieren encontrar? No, porque ¿quién es qué hace con el avión? Pero están locos. Están locos. Si no es de ellos, ¿por qué se van a quedar con algo que no les corresponde? Si el avión es venezolano, déjenlo volver a Venezuela. Y punto. Y punto. Yo en eso soy categórico, Ernesto. Las cosas como son. No y no. Y si tengo algo que criticar, lo voy a criticar. No tengo ningún problema. Pero voy a criticar las injusticias. No la justicia. Lo que es justo, es justo. Señores, tiene casi tres meses ese avión allá o más. Y una familia... Y la familia de toda esa gente... Separada, desarticulada por causa de... Claro, toda esa gente que está detenida. Pero, ¿qué derechos tienen? ¿Qué han hecho? No les hubieran permitido aterrizar. Y punto. Era más fácil. No, aquí no pueden. Bueno. Se revuelven. No, no. Fue muy feo. Es muy feo lo que está pasando. Es muy feo. Ahora, ese es un punto en... Digamos, un océano de cosas más amplias que están pasando en el continente y que son más refrescantes, ¿no? Lo que acaba de pasar en Colombia, por ejemplo. Lo de Colombia me parece una maravilla. Lo de Colombia me parece una maravilla. Y lo de Patricia, como ministro de Cultura, me parece que es el premio más grande que Patricia, después de tantos años de luchar, haya logrado eso. Me parece maravilloso. Yo quiero mucho a Patricia. Mucho, mucho, mucho. Ya te digo, más de 50 años de amistad. Hemos ido muchas veces a Colombia, llevados por la Candelaria, a festivales que organiza la Candelaria, etcétera. Y me parece que Colombia merecía este cambio. Yo siempre he visto que normalmente los gobiernos colombianos son de familias muy adineradas, de familias con mucho currículum, de familias ancestrales. Así es Colombia. Así es Colombia. Así lo vio el Libertador, así fue Santander y así fue tanta gente en Colombia. La historia de Colombia está llena de eso. Los grandes burgueses son los que manejan el país. Creo que se dio el cambio. Se dio el cambio y todos debemos aplaudir por ese cambio. Colombia fue país invitado de honor en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Se dio tres agrupaciones, vinieron, perdón, cuatro, la Candelaria, Mata Candela, la Fundación Artes Empíricas del Norte de Santander, lo mismo que Sino Teatro, también del Norte de Santander. La Anto que tuvieron en el Táchera. Correcto. Sí. ¿Cuál es el balance que hace este festival? Mira, Colombia hace muy buen teatro. Colombia siempre ha hecho un teatro muy comprometido políticamente. Es decir, hay dos aspectos en el teatro colombiano. O sea, es un teatro muy comprometido políticamente, o sea, es un teatro absolutamente comercial, copiando los grandes éxitos del mundo. Ese es un teatro que se ve en dos o tres salas en todo Bogotá. En el resto del país, en algunas giras que pudieran hacer y tal. Ese era un teatro que manejaba muy bien Fanny Mickey. Fanny Mickey era una argentina también que vivió mucho tiempo en Colombia. Fanny hizo el Festival Iberoamericano de Bogotá. Ella fue la creadora de ese festival. Y ese festival es un hijo del Festival de Teatro Internacional de Caracas que hacíamos con Carlos Jiménez y Rata. Nosotros le enseñamos a ellos, y lo digo, aunque suene pedante, nosotros le enseñamos a los bogotanos cómo se hace un festival. A mí me tocaba viajar cada 15 días a reunirme con el equipo de Fanny a explicar cómo se hacía. Y el primer festival, que hicieron tres más, se hizo en armonía con el de Caracas y paralelamente al de Caracas. Entonces, muchas agrupaciones que venían a Caracas iban a Bogotá o iban primero a Bogotá y después venían a Caracas. Eso pasó hasta el 92, que muere después de Carlos Jiménez, y se rompió la alianza con Bogotá. Yo creo que en Bogotá hay dos tipos de teatro, te repito. Un teatro con compromiso, un teatro político, un teatro que es el que hace la Candelaria, o lo de Mata Candela, o lo de Enrique Buenaventura en Cali. Un teatro muy comprometido. No, realmente un teatro progresista, para que no le caiga a nadie más la palabra. O un teatro comercial, que a mí nunca me ha llamado la atención ni me parece importante. Nosotros tenemos que hacer nuestro teatro. ¿Qué distingue el teatro comercial de esto que se denominó el teatro progresista? Por lo general busca el éxito de taquilla, busca la risa fácil, busca eso. Es decir, eres como un dulce, pero que no te deja más que después un dolor de estómago. No te queda nada de eso. Ay, qué bonito, sí, fui, vi el teatro comercial, fui, vi. Por ejemplo, Doña Flora y sus dos maridos. Ay, qué bonito, sí, con Amparo Grisaya y con él. Eran todos actores de televisión. Era un teatro hecho para llenar la sala con unas entradas carísimas. Eso no es el teatro. El teatro es contestatario, el teatro es compromiso. El teatro es pararse en un escenario a comprometerse. Con comedia también, ¿eh? Por supuesto que con comedia también. Moliere hizo grandes comedias donde denunciaba a los propios reyes que le patrocinaban los espectáculos. El tartufo. Por eso, el tartufo, el médico a palos, el enfermo imaginario. Entonces, ¿qué no hizo Moliere? Todo lo que le dio la gana. Y en comedia. Yo no niego la comedia. No, 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 no. Lo que niego es ese teatro que es azucarado, almibarado, que no sirve de nada. Te preguntaba por el festival que hicimos acá. ¿Cuál es el balance que tú haces después de haber hecho tantos festivales? Nosotros hemos vuelto a rescatar el teatro venezolano que estaba apagadito, después de dos años, muy triste. Lo hemos vuelto a rescatar. Nosotros tuvimos 189 propuestas de teatro nacional, de las cuales podíamos elegir muy poquitas porque no había capacidad para más. Pero a muchos de esos que no quedaron seleccionados para integrar la plantilla Caracas, se los integró a las subsedes. Muchos de esos que... Y muchos de esos que postularon de cada estado, integraron su propia subsede. Si se pasó en el Táchira, por ejemplo. Cantidad de grupos... El Táchira fue una maravilla. Carabobo. ¿Entiendes? Es decir, el teatro revivió. Eso es lo más importante de este festival. Y yo creo... Otro balance interesante. Si vamos a hablar de... ¿Qué podemos... ¿Qué nos dejó de aprendizaje este festival? Que necesitamos... Una escuela para técnicos. Necesitamos formar técnicos del teatro. En sonido y en iluminación. Es imprescindible eso en este momento en Venezuela. Tenemos muy buenas academias para actores, muy buenas academias para directores, muy buenos talleres de dramaturgia, pero técnicamente estamos fallos. Tenemos técnicos muy viejitos ya, no de edad, pero sí que la modernidad de los equipos los ha superado. Es decir, en este momento la iluminación, el sonido, se maneja todo por computación. Yo incluso soy un viejo. Es decir, a mí me dicen, ¿y cómo hace el sonido? Con un CD, que es lo más moderno que yo podría hacer. Ya no se hace más así, Aníbal, me dijeron. Tú estás loco. Ahora es un pendrive, ahora es... Y yo me quedo como loco porque no sé de eso. Pero nuestros técnicos tienen que prepararse para eso, porque lo que viene es eso. Y no podemos estar esperando que vengan los de afuera y nos coman y nos digan, Ah, pero ustedes todavía manejan el cassette. Eso me parece horrible. Hay que estar en el siglo XXI. Claro, estamos ya casi en la mitad del siglo XXI. Nos comimos un cuarto de siglo ya sin darnos cuenta. Entonces, no, tenemos que estar más modernizados, creo yo. Eso es correcto. Tiene usted razón, maestro. Hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo. Eso es muy bueno como resultado del post-festival. Claro. Que es lo más importante, no en los días en sí, que también son importantes. También, también. Diez días intensos de teatro. Pero maravilloso. 1500 actores y actrices simultáneamente en escena. En diez días es una cosa impresionante. Eso fue. Nueve, nueve estados. Y cada estado con tres y cuatro ciudades respondiendo. Es decir, eso es muy importante, Ernesto. Eso es muy importante. Eso te da la pauta de que el país teatralmente es muy bueno. Lo que hay que darle, el empuje para que salga. Correcto. Ahora, Aníbal, hubo participación de varios países. Sí. Doce países que trajeron sus agrupaciones, otros participaron, por ejemplo, Rusia, por vía digital. Vía digital. Talleres, ¿no? Sí. Todo lo que fue la parte de formación. ¿Tú cómo evalúas el teatro que se hace en Venezuela con respecto a ese otro que vimos de fuera? No tenemos nada que envidiarle. Bueno, si vemos el espectáculo inaugural que dirigió Jericó Montilla sobre Bertolt Brecht, es un espectáculo... Contra la miseria. Contra la miseria. Un espectáculo de factura internacional. Ese espectáculo debería verlo el mundo. Es una maravilla. Yo lo único que le diría es que se lo dije a Jericó, y ahora lo digo públicamente. Yo lo hubiera... Pero no se pudo porque no dio tiempo a la necesidad de ensayos para que la orquesta estuviera más presente. Yo le hubiera dado más presencia a la orquesta, pero eso necesitaba más ensayos, no se pudo. Estuvo maravillosa. La orquesta sinfónica municipal de Caracas. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Pero con ese toque de agregarle un poquito más de orquesta, lo que hacemos es darle más brillo al espectáculo. Eso no le quita la maravilla de espectáculo que fue. La cantidad de ideas que Jericó propuso arriba de ese escenario. Yo, por ejemplo, había hecho, en el nuevo grupo, dirigido por Hugo Olive, el Círculo de Tiza caucasiano. Con Fernando Gómez, Pilar Romero, y un actor chileno, Marcelo... Se me fue la pelita. No importa. Nosotros hicimos el Círculo de Tiza. Y era una obra, en aquel momento, estoy hablando en el 76, un teatro político de un compromiso en el nuevo grupo, en la sala Alberto de Paz y Mateos. Verlo ahora, hecho por Jericó, con una visión de los jóvenes del teatro Alberto Albrecht, distinta, repotenciada, yo me quedé fascinado. Cuando ese niño baja desde la parrilla con pañales y es un adulto, tú dices, es que tenemos toda la vida peleando por esa tontería. ¿De quién eres hijo tú? Tú eres hijo del que te dio amor, te crió y te hizo grande. Y punto. Eso es el Círculo de Tiza. Tú quieres un festival, una obra de teatro más progresista y política, es imposible. Y eso es Bertolbrecht. Aníbal, ¿y el teatro que vino? ¿Cómo lo valoras, el de los países que vinieron? Grande, grande. Argentina, por ejemplo, el espectáculo que trajo, a mí se me olvidan los nombres de las obras. El ensayo sobre el miedo. El ensayo sobre el miedo. Esa actriz, Dios mío, ese texto. Eso es una maravilla. Una maravilla. Yo eso lo presentaría para todas las universidades y todos los liceos, que vean cómo es la historia. Que vean cómo es la historia. Lo de Burkina Faso. Entender lo que es un teatro pobre, porque no lo lleno de cosas. Una silla, Roma. Una silla, pero un talento de actriz que te quedas con la boca abierta y dices, Dios mío, ¿dónde salió este monstruo? Porque es una belleza. Es una belleza. Y eso que hay en la barrera del idioma, que con la traducción no tuvo influencia. Ningún problema. El público lo entiende eso y el público lo acepta. ¿Era ver una obra de teatro con subtítulos? Con subtítulos. Bueno, y no van al cine a ver subtítulos. Veámoslo en el teatro también. El espectáculo de Ecuador, que a mí me dejó también muy impresionado. Impresionado. Muy, muy impresionado. El Mata Candela. Lo de Mata Candela. Otro espectáculo maravilloso. De Colombia. De Colombia. Maravilloso. Lo de la Candelaria, por favor. La historia del soldado del combatiente. Eso fue y sigue siendo la Candelaria. Ellos nos demostraron nosotros a lo largo de tantos años lo que es realmente un teatro, una creación colectiva. Lo que es un teatro de compromiso. La Candelaria tiene 56 años de fundada. Y la Candelaria es el ejemplo más grande que hay en Latinoamérica de constancia. Más allá que el Galpón de Montevideo. Porque el Galpón de Montevideo desaparece Atahualpa y desaparece el grupo. Rajatabla, desaparece Carlos y ahí está intentando sobrevivir. Pero nunca puede volver a lo que él hizo. En cambio, la Candelaria sigue haciendo las propuestas de Santiago. No solo porque esté Patricia, que lucha por eso, sino porque hay todo un equipo formado para eso. Y yo creo en el equipo. Yo creo que los grupos de teatro se mantienen porque hay equipo. Y todos tenemos el mismo sentido de pertenencia. ¿Viste la historia del topo, el murciélago y la musaraña? No pude ver lo de España. Me hablaron maravillas de eso. Yo no lo pude ver porque coincidió. A mí me tocaba también viajar al interior, ir a subsedes. Bueno, es el trabajo. Yo te menciono una obra argentina del ensayo sobre el medio, pero creo que tú te referías a la de otra agrupación. No, no, no. Hablo de la primera referencia. La primera, la de la profesora. Esa es ensayo sobre mí. Ah, no, perdón. Esa es de esta compañera Andrea Garrote, que es un monólogo, ¿no? La del monólogo. Esa, esa. Sí, 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 cómo no. Extraordinaria actriz. Extraordinario. Abrir el festival con el espectáculo de Jericó, después que venga eso. Lo de México. Nos hemos olvidado hablar de México. En México, Mendoza. Macbeth. Romper con todos los esquemas para hacer ese espectáculo. Los esquemas de texto, los esquemas de todo. Es un Macbeth de Shakespeare. Hoy, ahora. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Uno se quedaba con la boca abierta viendo eso de México. Entonces, ¿qué más? Pundo Honor se llama la obra de la señora Argentina, de la compañera Argentina. Pundo Honor, Pundo Honor es la Argentina, que me gustó muchísimo. Y lo que me quedé con ganas de ver, que no pude, fue el monólogo de Juana Azurduy. Porque yo tengo mucho amor por Juana Azurduy. Para mí Juana Azurduy y Manuela Sáenz son las grandes luchadoras de América. Hay una obra que me gustaría mucho que alguna vez pudiéramos hacer, que es Santa Juana de América, de un uruguayo que ahora no me va a salir el nombre. Y me gustaría mucho que alguna vez pudiéramos hacer esa obra. Muy brechtiana también. Muy, 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 muy en el concepto brechtiano sobre la desaparición y la lucha del Alto Perú. Es decir, cómo la gente luchó por mantener el Alto Perú, cómo acaban con los españoles. ¿Entiendes? Es decir, Juana Azurduy fue el gran monstruo también de América, a nivel femenino. A mí me interesa mucho, como director y como escritor, defender esa posición de las mujeres en la historia. Me parece maravilloso. Lo que hacía César, por ejemplo. César Regifo. Sí. César Regifo hacía eso con las mujeres de una manera impresionante. Impresionante. Y yo creo en eso. Creo en eso. ¿Cómo te vinculaste tú con el Teatro Rajatabla y Carlos Jiménez? Ajá. En el año 75, Carlos ve la obra J.C. Mártir. Y me dice que por qué no paso por allá para integrarme al grupo y tal. En ese momento me sale la posibilidad de dar clase en la Universidad Simón Bolívar porque se inauguraba el núcleo del litoral. Y yo preferí ir a dar clase que entrar a Rajatabla. Además, te confieso, en ese momento nadie me hablaba bien de Rajatabla. Nadie de, no, mira, es un grupo así asado, no sé qué, ten cuidado, no sé qué. Y uno, ignorante, se mantenía al mar. Luego, con los años, como en el 78, 79, yo conozco a Conchita Obach, una actriz chilena que también hizo mucha vida aquí. Hizo mucha televisión y fue la responsable del Teatro Las Palmas. Tuvo mucho tiempo el Teatro Las Palmas e hizo muy buen teatro en el Teatro Las Palmas. Y ahí, Carlos Ibas, porque era muy amigo de Conchita, ahí volvimos a establecer amistad. Y en el año 83 se hace el sexto Festival Internacional de Teatro y Carlos me empieza como a envolver, como a envolver, como a envolver. Yo monto una obra en la sala Rajatabla que se llama Juegos a la hora de la siesta. Carlos me manda una carta muy interesante y coincide que tengo un accidente en la Guaira muy feo y me robaron. Una cosa muy fea y decido irme. Y me vengo a Caracas. Y me acerco a Rajatabla y a partir de ahí no me fui más hasta que murió Carlos. Mira, ¿y a ti te tocó en Rajatabla aprender a programar un festival de teatro? Claro, yo aprendí con Carlos Jiménez. Cuando Carlos hacemos el Festival del 86, me dice, ¿qué te gustaría hacer en el festival? Y yo, estúpido y miedoso, le dije, ¿y a mí me gustaría ser jefe de guía? Se me dijo, tú eres idiota. Vamos a ser jefe de guía con lo que tú puedes hacer. Tú te vas a dedicar a hacer la programación y las subsedes. Y yo no sé de eso, aprende, me contestó. Y así aprendí. Así aprendí. Equivocándome como loco. Mucho. Pero llegué a hacer el festival del 92, donde tuve 152 agrupaciones internacionales y 39 salas de teatro en Caracas y 14 estados en el país. Todo eso lo organicé yo solito. Bueno, con un equipazo. Obviamente tenía un equipo muy grande de gente que me ayudaba. Y jóvenes. Toda esa experiencia sirvió para organizar este festival de ahora. Claro. Sin esa experiencia habría sido mucho más difícil y complicado. No hubiera podido. Quien se aprovechó de esa experiencia fue Carlos Arroyo, que me llevó primero al festival de Occidente y luego cuando viene gente me dice, ven acá. Cualquiera puede pensar que eso es una tontería, ¿no? Asignar obras de teatro en distintas salas de teatro. Tienes que entender. Primero, la calidad del espectáculo no se puede perder. Segundo, hay grupos que van a arrastrar más público que otros por la temática de la pieza y no lo puedes poner en teatro pequeño. Me pasó, por ejemplo, en este, que me decían, bueno, pero es que tú ves el espectáculo, es para una sala pequeña. Achecamos el escenario. Se reduce el escenario. Pero el espectáculo necesita mucho público. Lo que te acabo de decir de Argentina. Lo de Cuba. El espectáculo que llevamos al Nacional de Cuba. Sí, pero ellos no pueden ser en sala pequeña. Nosotros vamos a ir a una sala más grande. Achecamos el escenario. Y de todo eso hay que saber. Uno tiene que tener conocimientos técnicos, conocimientos del espacio. Y pensar lo otro, que no puedes poner, por ejemplo, si un país trae dos espectáculos, no los puedes poner juntos. No los puedes poner a competir. Juega en contra el tema de los pasajes. Sí, ahora, por ejemplo, en este, en otros, no, pero en este, no era tan fácil traerlos, no había fechas. ¿Las conexiones aéreas son...? Eso es terrible. Un odiseo. Terrible. Lo que le pasó a Ruanda de Burkina Faso para poder llegar fue, fue a pararte los pelos. Y... Perdieron un equipaje, ¿no? Claro, perdieron un equipaje. A nosotros nos pasó en otros festivales también eso, con otros grupos. Cuando hay conexiones, si el grupo no está pendiente de eso, puede pasar. Puede pasar, y eso es grave. Buena parte de la escenografía se hizo aquí. Mucha, mucha, mucha escenografía se hizo aquí. Nosotros somos ejemplo en el mundo de cómo se hace eso. Y los grupos siempre me ha pasado que dicen, es mejor esta que la que tengo en mi país. Bueno, eso lo digo la gente de Argentina, por ejemplo, ahora. Pero es mucho más hermosa esta, porque además hasta el color de la escenografía se toma. Nosotros tenemos grandes, grandes, grandes técnicos en eso. Sí, señor. Nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de los artistas que tenemos, por favor. Cuando digo artista, no soy el que actúa. Artista del escenógrafo, artista del utilero. Petuarita. Petuarita. Tramoya. La tramoya. Las cosas que hace pájaro con las tramoyas. Tú te quedas con la boca abierta. Es un señor, además de incansable, maravilloso en su trabajo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. ¿Cómo ves tú a los niños que se están formando en el teatro, el movimiento de teatro César Rengifo, a otras expresiones? Yo aplaudo eso, aplaudo eso. Nosotros en una época lo hicimos con Nave, no sé si tú te recuerdas, niños actores de Venezuela. Y yo aplaudo eso, aplaudo eso, porque de esos niños, a lo mejor ahora hay 300, pero 50 por lo menos van a quedar. Y van a seguir. Y los vamos a tener después, aquí hablando contigo. Te lo puedo asegurar. O con la generación de relevo. O en la generación de relevo. No, tú eres mucho más joven. Yo soy el que no voy a estar. Mira, en dos palabras, para ti, ¿qué es el teatro? Mi vida. Dos palabras, mi vida. Pero le han montado cacho con el cine. No, porque el teatro, el cine, la televisión, bien hechos, van de la mano. Yo no le monto cacho. Al contrario, me llaman por ser actor de teatro para hacer cine. Si no le puedes preguntar a Ignacio Márquez, que es el que me ha llamado a varias películas. Si yo le monto cacho al teatro para el cine. No. Pero si hay una diferencia entre actuar para el teatro y actuar para el cine. Y entonces yo mato a este porque el otro tiene más red. Eso es horrible. Nosotros hemos hecho muy mala televisión en este país. Y hemos hecho muy buena televisión en este país. Nosotros no podemos dejar de nombrar a Román Chalbo en televisión, a José Ignacio Cabrujas en lo que escribía. Grandes, grandes escritores y grandes hacedores de televisión. Y más que ahorita se me olvidan. Y esos dos vienen del teatro. Y vienen del teatro. Y vienen del teatro. Pero es que es así. Es así. La televisión sin contenido tampoco sirve. Dime el Gómez que escribió Cabrujas. Eso fue una maravilla. Todo el Bobes que hizo Román. El Paez que hizo Ibrahim Guerra en el Canal 8. Esas son... Que escribió José Gabriel Núñez, además. Es decir, nosotros tenemos grandes dramaturgos que escribieron televisión, pero escribían muy buena televisión. No esos guiones vacíos, frívolos, donde lo que importa es la nueva Miss. No puede ser. Ella puede ser Miss, pero eso no le da preparación para ser actriz. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. Yo he sido profesor de algunas Misses. Por ejemplo, de Rudy Rodríguez. Pero Rudy se preparó para ser actriz. Tremenda actriz. ¿Ah? Y terminó siendo tremenda actriz. Claro, claro. Y productora. Hizo cine, teatro, televisión. Pero se preparó para eso. Antes que para ser Miss. Yo me acuerdo cuando ella la llamaron para ir a Venezuela. Yo la tenía de alumna en la tabla. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Ve, Rudy. Pero que eso no te aleje del camino tuyo. Y tu camino es este. Y nunca se alejó de eso. Ella fue Miss. Lo hizo, ganó fama, ganó prestigio. Pero nunca dejó de hacer teatro, cine y televisión. Había un humorista o cómico cubano, Verdaguer. ¿Recuerdas? Sí. Que decía, luego así palabras más, palabras menos. Para ser actor hay que ser audaz. Y yo soy audaz. Para ser actor hay que tener talento. Y yo soy audaz. ¿Qué hace más falta para ser actor? ¿El talento o la audacia? Talento. Talento. Ahora, si ese talento no se sistematiza, no se le busca una manera de hacerle una metodología de trabajo, no sirve de nada. Porque el talento no es una chispita. El talento debe ser un fuego. Y ese fuego se mantiene con estudio, con trabajo, con metodología y con sistematización. O sea, como dice Chuchito Sanoja, el talento sin formación es un azote. No sirve de nada. No sirve de nada. Y eso pasa en todas las artes, ¿sí? En todos los oficios. En todos los oficios. En todos los ámbitos de la vida. Claro, bueno, el arte es un oficio. Para mí lo que yo hago es un oficio. Si no, no podría ser. Bueno, Aníbal, llegamos al final. ¿Por qué se van siempre tan rápido las cosas buenas, Ernesto? Que tú veas, mientras más corto, mejor. Dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos que te escuchan. Miren, si ustedes son jóvenes, hagan lo que hagan. Médicos, odontólogos, artistas, zapateros, soldadores de ollas. Háganlo con amor y sintiendo que como ustedes no lo va a hacer nadie. Y si son mayores, apoyen a esos jóvenes que están empezando a hacer cosas. No los miren con cara de, ¡ay, este muchachito! No. Véanlos con amor. Y con mucha solidaridad. Que así sea. Amén. Aníbal Enrique García Belardinelli. Mejor conocido como Aníbal Grun. Gracias, Isaac Chocron. Sí, señor. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a ti, Ernesto. Mucho éxito. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas. Siempre con muchísimo respeto por usted. Chao. Muy buena. La actriz, el tema y la historia. Ahora demasiado buena. Está listo, buenísimo, extraordinario. Excelente, recomendada, buenísima. Muy espectacular, de verdad. Aficionada, me encanta. Estos han sido 10 días maravillosos e inolvidables. 24 salas en 9 estados del país, 1,400 artistas nacionales y 108 artistas internacionales. Un trupel de caballo, la historia dormía y se despertó. Más de 200 funciones entre nacionales e internacionales para todos los grupos, además de un eje formativo. Estirando los brazos, abrió su boca de siglo y nos preguntó. Teatro para toda la familia, incluyendo actividades simpatiles, completamente gratis. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz se quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, 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 que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy, y él también habló. Nosotros hagamos la historia, que otros las escriban en un mundo mejor. Ayúdenla, 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 que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!